Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Robert Morales exhibe, el arbitraje de la Liga MX se sienten perjudicados. El cuadro de los Diablos Rojos del Toluca ha arrancado el torneo como de costumbre, de manera irregular, dejando escapar algunos puntos importantes en partidos en los que ha sido superado al rival, pero que la falta de definición frente a la portería los ha condenado. Muestra de ello es su reciente encuentro ante Chivas. Sin embargo, en sus cuatro duelos ha existido polémica arbitral, por lo cual Robert Morales, delantero del conjunto Escarlata, fue cuestionado por los medios sobre qué le ha parecido el trabajo de los silbantes, mencionando que hay juegos en los que se sienten perjudicados, pero lo importante es enfocarse en su fútbol. De los árbitros no hay mucho que decir, hay partidos en los que te toca pensar que es en contra y otros a favor, pero tenemos que enfocarnos más en nuestro juego y ponerlo en cancha. Igualmente, el delantero paraguayo habló sobre la llegada de su compatriota, mencionando que le vendrá muy bien al equipo contar con un jugador como Escobar, que no solo aporta dentro del terreno de juego, sino que también es un gran líder. Todos sabemos lo que representa Juan, el nivel que tiene y creo que va a aportar mucha fuerza defensiva. Esperamos que sea de la mejor manera. Saben lo que es Juan, saben lo que puede dar, y como han dicho, hubo varios equipos interesados por él. En lo personal, muy contento porque haya optado por el Toluca. Por otro lado, se confirmó lo que todo el Toluca esperaba de Vega y Escobar para recibir a León. Tras el cierre del mercado de bases, Toluca ha sido uno de los equipos que mejor se ha reforzado. Ahora tiene que validar en el campo de juego lo fructífero que ha sido en sus flamantes contrataciones. Renato Paiva necesita enderezar el barco, y para el duelo en la jornada 5 del clausura 2024 contra León, espera contar con Alexis Vega y Juan Escobar. Dos de las transferencias que más ruido han hecho en este mercado de bases, que han sido las contrataciones de Vega y Escobar. El atacante mexicano retomó a la caldera después de cinco temporadas en Chivas, y el paraguayo por su parte viene de una salida polémica con Cruz Azul, pero con las expectativas muy arriba. El entrenador de los Diablos Rojos dio a conocer la nómina de convocados para el duelo contra León, y tanto Vega como Escobar serán parte de los futbolistas que están a disposición de Paiva para el duelo de este sábado. Esta información hace ilusionar a los aficionados del Toluca, que esperan ansiosos el debut de nuevas estrellas. Pero acaso arrancarán de titular, Juan Escobar ya se expresó como jugador del Toluca. El defensor paraguayo trabajó a la par de sus compañeros y se sintió motivado de cara al encuentro de este sábado. Si bien aún no está confirmada su alineación titular, Juan Escobar deja abierta la posibilidad de que se dé su ansio de debut en el Nemesio 10 ante León. Estoy emocionado, ya quiero llegar al partido y ver a la gente, escuchar a la gente es algo muy lindo, destacó la flamante figura del Toluca. Mientras Escobar se encamina a tener su primera participación con los Diablos Rojos, la presencia de Alexis Vega es una incógnita. Si bien Paiva lo convocó para el próximo encuentro, el ex Chivas viene con una sobrecarga muscular que le impidió trabajar con normalidad. Las siguientes horas serán claves para determinar si el atacante volvería a pisar el césped del Nemesio 10 vestido de rojo. Juan Escobar se ilusiona con ganar el título con Toluca. En sus primeras palabras como futbolista de Toluca, Juan Escobar se mete en el corazón de la afición. Confiesa su deseo de debutar en el Nemesio 10 y además se anima a anticipar que viene a ganar títulos. Para mí es un equipo grande, obviamente estar dentro de la cancha es otra cosa. Yo sé que vamos a pelear y vamos a ir por el título. El jugador paraguayo tendrá una difícil competencia para quedarse con el puesto de titular. Si bien todo indica que el futbolista puede ser titular ese sábado, tanto Huerta como García buscarán arrebatarle su lugar. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.